Hola, Mónica. ¿Está todo bien? Eres mi flor favorita en un cuento de hadas. Eres la frase más bella jamás escuchada. Eres el frío, el calor, eres el miedo, el valor, eres la sombra que sale cuando quema el sol. Eres un confidente de todas mis emociones, la causa y la razón de mis canciones, los sueños, la verdad y mucho más, mucho más. Eso eres un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones, mi cómplice, mi guía y mucho más, mucho más. Eso eres... ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Si siguen así, se pueden ir de gira. Esto no es un karaoke. No. ¿Qué estaban haciendo? Eh, bueno, yo les... Nada. No, en realidad nada, nada. Disculpe, disculpe. Por supuesto, porque no hay excusas. A trabajar. El micrófono, ¿no? Mónica, necesito que me prepare un jugo de naranjas. Sí, sí, cuando termine con esto se lo preparo a mí. No, 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 ahora mismo. La señora Sharon está resfriada y lo necesita ahora. ¿Y no quiere que llamemos al doctor porque en la mañana le dolía la cabeza? Es que no es necesario, no es necesario, ella está bien. Bien, simplemente con su jugo de naranjas va a recuperarse como corresponde. Bueno, si quiere le puedo poner un poquito de jengibre para que se sienta mejor. Lo que quiera, pero hágalo ahora mismo, por favor. ¿Sí? Sí, enseguida. Buenas, Mónica. Hola. Señor Rey, señor Rey, ¿cómo le va? Disculpe, me voy a servir un vaso de agua. Sí, claro. Sí, porque la verdad que... que... que humedad, ¿no? Sí. Sí, y estoy cansado. La señora Sharon me tuvo toda la mañana haciendo trámites de acá para allá, que la lleve para acá, que la lleve para acá. Y yo no estoy acostumbrado a tanto trabajo, ¿no? No, bueno. No. ¿Usted no dijo que se sentía mal, la señora Sharon? Claro, claro. Yo le dije a ella que descanse, pero sabe cómo es. No puede parar ni un segundo. No. Bueno, ahora se lo preparo y se lo llevo, no se preocupe. Por favor. Sí, de nada. Yo la vi bien a la señora Sharon. La verdad que estaba así, como siempre. Agarra a la derecha, ¿no? A la izquierda, que no hubo un tilo en todo eso. Tan simpática que es. Sí.